Samurái ilustrado, samurái ignorante. El lenguaje militar emplea los términos de samurái ilustrado y de samurái ignorante. Un samurái que ha esperado tenerse que enfrentar con situaciones difíciles. Para aprender a salir de ellas, no es ilustrado. Un samurái que se preocupa por adelantado de todas las situaciones y soluciones posibles, es hábil. Será por lo tanto capaz de hacer frente con brillantez cuando la ocasión se presente. No importa lo que ocurra un samurái ilustrado, es aquel que se preocupa de los detalles de la acción antes de la hora. Yamamoto Tsunetoro